y 27 y medio en diálisis. Actualmente lleva 9 años y 7 meses trasplantado. También es activista sobre la concienciación de la donación de órganos incluso antes de él ser trasplantado. Así que el compañero Paco tiene otros colegas allá en el área de España que le vamos a dar la oportunidad para que él entonces así los presento. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ahora mismo tengo solamente al lado mío a Susana Herrera. Mucha gente la conocerá porque también entra mucho por Facebook. Ella es madre de un bebé donante. Ella es donante de un bebé de 7 meses y es periodista de la televisión regional de aquí de Andalucía y aparte pues también es escritora. Ha escrito dos o tres libros entre ellos uno referente a la desgracia que le pasó a ella y que se llama Lágrimas de vida. Después de la tragedia que tuvo, esas lágrimas pues la convirtió en vida dándole vida a tres niñas con la pérdida de su hijo. Están en camino el doctor José Pérez Bernal que es el director médico, director de coordinación de trasplante del Colegio de Médicos de aquí de Sevilla y una compañera que está trasplantada de pulmón. Es que acabamos de venir de un pueblo cerca de Sevilla que se ha inaugurado una rotonda dedicada a los donantes de órganos. Hemos asistido a todas las asociaciones de enfermos renales, de trasplantados hepáticos, de corazón, de pulmón, de páncreas. Aquí tenemos cada… por suerte tenemos muchos trasplantados, cada uno tenemos nuestras asociaciones, ¿no? No le llamamos fundación, le llamamos asociaciones y nos unimos para estos casos, nos unimos todos y vamos a todos los sitios juntos y hacemos pues más fuerza si cabe, ¿no? Y bueno, pues les presento aquí a Susana y que ella diga una palabrita, si quiere. Muy buenas tardes a todos. La verdad que siempre es un privilegio, ¿no? Cuando podemos compartir experiencia pero sobre todo compartir vida, ¿no? Tal y como ha dicho mi compañero, llevo el programa sociocultural y religioso del Canal Autonómico de Andalucía, que es Canal Sur Televisión y llevo presentándolo 25 años y yo creo que en parte además de haber sido… bueno, el haber crecido con él profesionalmente me ha servido de mucho a nivel personal, ¿no? y experiencial. Tuve la suerte de tener un gran maestro, él fue José María Javier Re, era sacerdote, escritor de muchas biografías de santos como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, todos los grandes, ¿no? Él escribió muchísimas biografías pero para mí sobre todo fue mi maestro de vida. Estando con él, bueno, pues durante esos 25 años me han pasado muchas cosas, él me vio enamorarme, vio casarme, vio cuando tuve un aborto espontáneo perdiendo a mi primer bebé y luego nació José Andrés, ¿no? Que era el niño esperado de la familia, ¿no? Y bueno, pues cosas del destino que José Andrés con tan solo siete meses, pues sufre, iba con su papá y sufre un accidente de tráfico y yo siempre digo que el gran milagro sucede cuando José Andrés se marcha dando vida, ¿no? La verdad es que no dimos opción a que nos preguntaran nada, simplemente cuando nos comunican la muerte cerebral del pequeño, de José Andrés, pues os podéis imaginar lo que una madre puede sentir pero yo lo primero que se me viene a la cabeza es que si algo tan grande estaba pasando y a mí no me daban una oportunidad para que el pequeño pudiera vivir, que ojalá otros padres pudieran tener esa oportunidad que a mí no se me daba, ¿no? Y entonces pregunté, inocentemente pregunté porque era un tema que jamás había hablado por mi vida de estar todo el día viajando, si tenía claro que yo sería donante pero nunca te planteas que puedas decidir por la vida de un hijo, ¿no? Entonces pregunté, hice algo tan pequeñito, con 10 kilos y 7 meses podía ser donante En ese momento, pues quien estaba frente a nosotros nos dijo que tranquila, que vendría el equipo de trasplantes, que nos contarían en qué consiste todo eso pero yo la verdad es que no quería saber, simplemente necesitaba que me dijera un sí o un no y la respuesta fue sí y yo en ese momento, la verdad es que se para la vida se para todo y yo siempre digo que muero con José Andrés y vuelvo a nacer y ese ha sido mi gran regalo y es por el que yo creo que desde ese mismo momento soy tan consciente de lo que significa ese sí del compromiso que empieza a venir de nuevo y soy feliz, tremendamente feliz inundada de paz, de felicidad de saber que José Andrés se marcha dando vida eso es resumido lo que fue ese instante en que te hace que la vida cambie en décimas de segundo pero también te hace que la muerte se convierta en vida yo creo que no hay mayor regalo y un gran milagro por parte de la medicina por poder salvar vidas y nosotros por tenerse el privilegio de poder darla tremenda historia así que démosle un saludo y un aplauso a todos nuestros panelistas me acaban de notificar vamos a tomar unos minutitos breves para corregir algo de la transmisión y retornamos nuevamente de acuerdo gracias Gracias. 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 Ok, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a darle inicio a esta exposición. Pero primero, antes que todo, ¿verdad? Vamos a darle las instrucciones. Las instrucciones serán las siguientes. Cada panelista tendrá un tiempo máximo de cinco minutos para exponer su tema. El turno de cada panelista será de la misma forma en que fueron presentados. Y al público presente tendrá una ronda de preguntas luego de que todos los panelistas expongan su tema. Así que vamos a cederle el turno a la señora Ángela Díaz. Bien, buenas tardes. Y gracias por esta oportunidad que nos ofrecen para presentar lo que es el Consejo Renal de Puerto Rico. Nuestra entidad es una entidad sin fines de lucro. Lleva en Puerto Rico más de 40 años de establecido. Y realmente su misión está prácticamente resumida en lo que es colaborar con todo sistema de gobierno y de salud. En lo que es tratar de ayudar o minimizar el número de pacientes con insuficiencia renal en Puerto Rico. Lamentablemente nuestros números año tras año van en ascenso. Y estamos viendo un incremento en la tasa de prevalencia entre un 4 a un 6% durante los pasados 15 años se ha mantenido en ese promedio. Así que nuestra institución ha determinado trabajar con una gran cadena de servicios y cada eslabón es una parte bien importante para poder cumplir con esa misión que nos hemos impuesto. Iniciamos nuestro servicio con un área de epidemiología donde a este momento lo que estamos intentando es trabajar un sistema de vigilancia que nos permita identificar y a la misma vez estudiar el impacto de la condición o de la enfermedad en la población de Puerto Rico. Los números más actualizados que tenemos son los que ya están en estadio 5, estadio de diálisis o de trasplante. Entonces son los números, obviamente es una población más cautiva, son los números que más actualizados tenemos y lo trabajamos de la mano con el US Rental Data System en Estados Unidos y con lo que se conoce como el Rental Network. Actualmente nosotros estamos trabajando lo que es un proyecto que nos permite enlazarnos a laboratorios clínicos de manera que podamos identificar personas en estadios más temprano, estadios 1, 2, 3 y 4 de la insuficiencia renal. De igual forma tenemos proyectos bajo el área de salud renal que nos permiten el contacto con la comunidad y nos permiten lo que es la detección temprana. Realizamos a través de esa área de trabajo lo que son clínicas de cernimiento. Se lleva como si fueran pequeños laboratorios ambulantes en los que establecemos nuestras máquinas y todos son completamente gratuitos a la comunidad y se realizan durante todo el año en diferentes partes de la isla. Y se realiza lo que es el urianálisis. Ahí vamos viendo por lo menos una detección temprana. Y podemos hacer algunos referidos para que puedan lograr lo que es el diagnóstico. También tenemos un área que la hemos llamado cuidado dirigido, donde el enfoque de esa área es ya una vez el paciente diagnosticado pueda recibir educación en las diferentes áreas que pensamos les es necesario. Desde conocer el ABC de la insuficiencia renal hasta cómo manejar su diabetes, cómo manejar algunas complicaciones de otras enfermedades crónicas que también puedan sufrir. Y también trabajar con educación en el área de infecciones, pretrasplante, postrasplante y nutrición. Así que esas son las áreas que más o menos nosotros nos enfocamos en lo que es educación al paciente ya diagnosticado. Para entonces pasar a un área que llamamos atención al paciente. Desde ahí ya trabajamos más directo con el paciente trasplantado. Es uno de los servicios más solicitados porque tenemos nuestra farmacia desde donde trabajamos con los inmunosupresores especiales. Con los medicamentos que son necesarios posterior a un trasplante, ¿verdad? Un paciente no deja de ser paciente porque consigue su trasplante, sino que cambia de modalidad de tratamiento. Y ya no depende de una máquina, pero sí va a depender de medicamentos. Y en nuestra institución por lo menos uno de esos medicamentos puede conseguirlos gratuitos. Se le hacen evaluaciones a los pacientes de tipo socioeconómica de manera para saber quién puede participar y puede ser admitido en ese programa. En adición, en esa misma área, se trabaja la parte que es educación al paciente ya trasplantado. Y de igual forma, trabajamos con necesidades particulares que son más bien de necesidades económicas tal vez del paciente. Algo que sea más bien una necesidad como algún pago de prima médica o algún pago para hacerle una compra de alimentos a pacientes. Son necesidades más particulares que no son recurrentes, pero que les pueden ser un resuelve de forma inmediata y de forma de alguna emergencia que pueda tener alguno de los pacientes. Esos son a grandes rasgos algunos de los servicios que ofrece nuestra institución. Hay otros proyectos que trabajamos también, que son proyectos especiales y que tienen una duración o un término corto. Podemos hablar de programas como de paratiroidismo, donde se trabajaban con farmacéuticas. Y también otros programas como el manejo de emergencia para saber cómo trabajar ante emergencia o desastres naturales con la población de diálisis. Así que eso es, a grandes rasgos, nuestra institución. Muchas gracias. Ahora excedemos el turno a la señora Ana Labora. Pues buenas tardes. Antes que nada, pues felicito a IDP por esta iniciativa y el que nos hayan invitado. Para nosotros el trasplante y la donación de órganos es el enlace a la vida. Y sabemos lo que eso representa porque la Fundación Puerto Riquella del Riñón es una organización sin fines de lucro que se establece en 1971 por un paciente en diálisis. Que él sentía la necesidad de que se le apoyara. Él no veía en el país alguien, organismos que apoyaran a ese paciente, que abogaran por sus derechos y que ayudaran a ese paciente a apoderarse de la información. Para así poder asumir con una mayor actitud, ¿verdad? El tratamiento a la diálisis. Así que la Fundación Puerto Riquella del Riñón lleva brindando servicios. Y dentro de estos servicios se identificaron unas necesidades particulares, como él decía, que queremos atender y que respondan al paciente. Y nuestra razón de ser es paciente. Por tanto, uno de los principales servicios que tenemos es el servicio psicológico. Ahora mismo lo tenemos en cuatro áreas geográficas. Y estamos planeando ampliarlo a otras áreas geográficas de la isla. Este servicio es gratuito para el paciente que está en diálisis, paciente diagnosticado en insuficiencia y paciente trasplantado. En adición a eso, nosotros tenemos un programa de educación comunitario, que es donde vamos a universidades, escuelas, agencias de gobierno, instituciones públicas y privadas, para orientar y promover esa incidencia que nos habla Ángela y que muy bien recopila el consejo en esa estadística, y tratar de colaborar también en ese proceso de prevención de la condición. En adición a eso, hacemos giras los tours educativos, Mejora tu calidad de vida, donde visitamos las unidades renales. Y durante el tratamiento desarrollamos una actividad recreativa con los pacientes. En ocasiones jugamos bingo, hacemos adivinanzas, hacemos distintos tipos de intervención, donde nos ponemos a hacer debate de información sobre la condición. Le entregamos su premio y le decimos, pues, desconectate en este momento de la máquina, mentalmente. Ahí aprovechamos, en ese proceso de actividad recreativa, aprovechamos para educar al paciente sobre necesidades particulares que nos ha identificado su grupo de trabajo social. Y dejarle saber los servicios que tenemos de apoyo, tanto para ellos como para sus familiares. Uno de los servicios que también tenemos para la población son los grupos de apoyo. Ahora mismo tenemos 10 grupos de apoyo a nivel de islas. De hecho, si soy paciente en diálisis, es un grupo que se ha unido a esta iniciativa de ser apoyo para otros pacientes con la necesidad de conversar y de hablar de la situación de vida que están viviendo, de la iniciativa de ponerse, ¿verdad?, optar por la modalidad de transpandante. Esa oportunidad que no se la deben negar y deben entrar a esa lista, evaluarse y ver los criterios que hay. Y como parte de eso, pues, complementamos y comenzamos a ver que este paciente que quiere ponerse lista de trasplante desconoce mucho el proceso y desconoce métodos para recaudar a veces fondos para ese trasplante. Y hemos comenzado un proyecto que se llama Camino al Trasplante. El próximo martes tenemos el primer taller donde los centros de diálisis de Puerto Rico orientan a los líderes de los grupos de apoyo sobre los procesos que hay que hacer y en adición a eso le ayudamos a establecer estrategias para recaudar fondos para poder enlistarse en la lista de trasplante. Proveemos educación continua a profesionales de la salud, ¿verdad?, con necesidades que los mismos pacientes nos identifican. Sensibilizar al personal que trabaja en el proceso de diálisis, ayudar a ese trabajador social a que entienda las necesidades particulares que ocasiones tiene este paciente, que en el día a día no le permite verlo. Y nosotros, pues, recopilamos esa información con los mismos pacientes, las compartimos con los grupos de profesionales y desarrollamos talleres para educación continua a este profesional. Y tenemos, así a grosso modo, ¿verdad?, un encuentro educativo de pacientes. Este año celebramos nuestro encuentro número 43, donde vienen pacientes de toda la isla, pacientes en diálisis, pacientes que han sido diagnosticados de insuficiencia y participan de nuestras clínicas de nutrición, y pacientes que están trasplantados. Esto brinda la oportunidad de que estos pacientes puedan estar con profesionales de la salud y con otros pacientes, compartiendo experiencias, ¿verdad?, para ayudarlos a que se apoderen de la información y que esa misión siempre esté presente, educar y apoyar al paciente renal y sus familiares. Tenemos un grupo de voluntarios bien exquisitos, Dinora es parte de ellos, y son pacientes que viven la experiencia, profesionales de la salud y familiares, que nos ayudan a llevar la voz de cómo la fundación les ayudó a levantarse dentro de ese proceso y a vivir dentro del proceso, tal vez de una diálisis o cuando llegan al proceso de trasplante, asimilarlo y asumir la actitud y de ser presente en momentos como este para hablarle a otros foros. Así que gracias y los dejo con Dinora. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado, y gracias Ana por haberme traído. Desde la edad de 13 años a mí me descubrieron la diabetes, dependiendo de la insulina todo ese tiempo. No me era fácil a esa edad yo empezar a compartir eso con mi familia y conmigo misma para aceptar toda esa situación. Pero poco a poco fui aceptando y entendiendo que yo tenía que continuar viviendo y que eso no era impedimento para mí, para yo continuar viviendo. Gracias a Dios, pues pude pasar todo ese proceso, pero fui, aunque me cuidaba muchísimo, fui complicándome cada día más y más. Pues todo el proceso que pasa un diabético, dependiente de insulina, aunque llevaba mis medicamentos al día y mi condición de buena alimentación, pues fui perdiendo la misión, fui cayendo en fallo renal, por 16 años tuve ya mi médico nefrólogo atendiéndome con un fallo renal. Hasta que llegó el momento que ya me dijo, tienes que ir a diálisis. Antes de yo ir a diálisis, cuando todavía yo estaba llevando una dieta baja en sodio y baja en todas las proteínas, porque ya era paciente renal, conocí la Fundación Puerto Riqueña de Riñón. Gracias a Dios me ayudaron muchísimo, me encaminaron a que yo podía ir a un trasplante y yo iba a estar mucho mejor. Esto con el trasplante, cuando caí en un fallo renal permanente, pues tuve que ir a diálisis. Bueno, tuve el diálisis peritoneal por dos años y medio en mi hogar, cuando tuve el apoyo de toda mi familia, gracias a Dios y de mi esposo. Yo creo que en aquel momento verdaderamente el paciente lo que necesita es apoyo, verdaderamente, y tener la familia a su lado. Pues en este momento pues yo tuve la dicha de que esto se me ofreció y me dializaba diariamente por nueve horas y media. No es fácil, cambia toda la calidad de vida de un paciente. Y el compartir con las familias es bien difícil, porque a veces pues tenemos que dejar eso por atender nuestra salud primeramente. Perdónenme, porque yo me emociono y vuelvo a ir en ese momento a esa situación que tuve que pasar, pero gracias a mi familia pues tuve ahí. Fueron dos años y medio. Me puse lista de espera en el Hospital Metodista, para aquel entonces no había trasplante de páncreas. En Puerto Rico todavía no existía. Pero entonces me puse lista de espera en el Hospital Metodista de Dallas para páncreas y riñón. Gracias a Dios, después de dos años, pues se me fue esta llamada que tanto esperábamos. Esperamos los pacientes que estamos esperando por un órgano. Tuve la oportunidad de ser trasplantada de páncreas y riñón. Ahora en noviembre cumplí los 16 años, gracias a Dios afortunadamente. Mi paciente solo tenía 17 años de vida. Y soy sumamente agradecida de esta familia que en un momento dado supo decir sí a la donación de órganos. Tan pronto yo conocí la Fundación Puerto Riqueña de Riñón, también conocí LifeLine de Puerto Rico. Lo cual, soy voluntaria para LifeLine de Puerto Rico. Y llevo este mensaje a todas las personas, a todas las familias. Y trato de ayudar al paciente renal porque esto no es fácil. Pero sí podemos, con el apoyo de todas las personas que tenemos a nuestro lado. La donación de órganos es algo que tenemos que pensarlo. No tenemos que esperar a ser adultos para pensar en la donación de órganos. Este mensaje hay que llevárselo a las escuelas y a los adolescentes que estamos expuestos a tantas situaciones fuera de nuestro hogar. Pero así tenemos que llevar el mensaje día a día. Hablarle a todas las personas que tenemos a nuestros alrededores. Porque todos podemos ser donantes de órganos. Y la calidad de vida que nosotros tenemos después de recibir un trasplante es única. Podemos compartir con nuestra familia. Podemos estar tan cerca de Dios por esta bendición que hemos recibido. Que es increíble. No dejo de emocionarme cada momento que yo hablo de la donación de órganos. Y si desean una oportunidad, hablen a sus familias de la donación de órganos. Por favor, es importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Freddy Saya. Yo soy donante de... Bueno... De infección. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Muy bonita. Regular. Ok. Esta es la primera vez que hablo de esto así en público. Ahora. A mí yo había perdido la visión a los 16 años. Me habían diagnosticado con Keratocono Hydro. Y yo de verdad no sé mucho de eso. Igualmente como cuando estaban haciendo el estudio, todavía no se sabe mucho sobre lo que tenía. Pero se sabe qué le pasa a los chicos de 16 a 80 años. O 60, algo así. ¿Quedaste ciego? ¿Cómo? ¿Quedaste ciego? Exacto. Bueno, me pasó en la vista. Había quedado ciego. Y a los 19 años, dos años después, fue que pudimos encontrar los donantes y los fondos. Porque era bastante caro. Y pude recuperar la visión a los 18 años. Y tengo 25 años y ya van 8 años desde la operación. Yo también era mucho más corto. Muchas gracias. Excelente, ¿verdad? De conocer la labor que hacen estas entidades, ¿verdad? Y estos pacientes que se encuentran aquí con nosotros. Vamos ahora entonces a pasarle, a cederle el turno a los exponentes del área de España, ¿verdad? Vamos a comenzar con la señora Susana Herrera Márquez. Adelante, Susana. Muy bien. Bueno, pues, se ha contado un poco cómo me uno yo a este mundo de los trasplantes. Realmente nunca lo hubiera elegido, como podéis imaginar. Pero, sin embargo, yo creo que ha sido una oportunidad. Nosotros en España creo que tenemos una gran suerte. Hemos conseguido crear una verdadera familia. Yo le llamo, para mi compañero que está ahí, periodista, ¿no? Le llamo el trípode inseparable, que es, por un lado, el personal sanitario, por otro lado, los trasplantados y, por otro lado, las familias, los dones. Yo creo que hemos conseguido el que, estando unidos, podamos caminar de una manera en la que todos nos beneficiamos, ¿no? Cuando, como voy a comenzar, que cuando llegué al mundo de los trasplantes, que fue un 21 de enero del año 2005, me resultaba todo un poco, no sé, como que me daba un poco de calor frío, ¿no? Y no era de donación ni de trasplante, sino que, porque cuando llegaban a, cuando yo escuchaba cualquier conferencia o cualquier persona hablaba de donación, al hablar del donante, siempre se hablaba con mucha tristeza, con mucha pena, era la parte oscura, era, digamos que era la parte más triste, ¿no? Y a mí me sorprendía. Yo decía, ¿cómo se puede hablar de donante de esta forma si somos el primer eslabón de la cadena? O sea, el donante es el primer eslabón de la cadena. Aún podemos tener los mejores equipos sanitarios, los mejores profesionales, todo lo que tú quieras, que sin donante no hay donación, no hay trasplante. Recuerdo al doctor Bernal que decía que él había visto muchas maneras de llorar, él ha estado 10 años al frente de la coordinación de trasplantes de Sevilla y de Huelva, y decía, yo he aprendido que se puede llorar con palabras, se puede llorar con lágrimas, pero con Susana he aprendido que también se llora con sonrisa. Yo creo que mi historia de vida, y por darme la oportunidad de esta coordinación de trasplantes, de alzar la voz, y poder hablar en nombre de todos y todos y tantos donantes y familiares de donantes que somos, al darme esa oportunidad yo he querido hablar de este tema siempre con una sonrisa, porque estoy convencida de que lo más bello, lo más bello que me podía haber sucedido es que José Andrés se marchara dando vida. A raíz de ahí, bueno, escribo toda la experiencia en un libro que se llama Lágrimas de vida, no sé si se verá desde ahí, es este. Este, os presento a José Andrés, aquí José Andrés tiene tan solo siete días, bueno, es la primera vez que lo saco a la calle y le hacen, bueno, la prueba del talón y todo eso, y lo llevo a un estudio de fotografía, pues porque yo también me hice fotografías estando embarazada de él, ¿no?, con mi marido. Entonces, bueno, escribo Lágrimas de vida y a través de ahí también nace una canción que se llama Lágrimas de vida, también una marcha profesional, que son las bandas de cosnetas y tambores que van tras los pasos en Semana Santa, sobre los titulares, las vírgenes y los cristos que pasean por nuestras calles, ¿no?, de nuestra tierra, y hay una marcha que se llama también Lágrimas de vida, de una banda de aquí de un pueblo que se llama Autrera, una banda, Veracruz de Utrera, y a raíz de todo eso, pues surge también lo que ahora se está formando, que es la Asociación Lágrimas de vida, ¿no? Desde ahí queremos intentar, bueno, pues crear esas sinergias entre las tres patas, coordinación de trasplante, los trasplantados y los familiares de donantes. Queremos sobre todo dar apoyo desde el punto de vista psicológico, espiritual y social, y, por supuesto, el tema de la formación, que creo que es imprescindible. Yo creo que si no se habla de donación, la desinformación hace que la gente dude ante algo tan importante en el peor momento de nuestra vida, ¿no?, que es decir sí a la donación. Así que esa es la historia de Lágrimas de vida, esa historia en la que se ha creado toda una cadena de personas que intentamos que ayudando y colaborando en esta tarea de concienciar nos va la vida. Y yo creo que es también una segunda oportunidad para nosotros, los familiares de donantes, el poder estar ahí compartiendo experiencia entre trasplantados sanitarios y sobre todo viviendo el trasplante y la donación como parte de nuestras vidas, ¿no? Yo creo que ese es el gran regalo y, bueno, pues, por el que hoy también os doy las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de seguir derramando esas lágrimas y convertirlas en vida. Muchas gracias. Bien. Interesante, ¿verdad?, la historia de Susana, una historia más bien de amor, ¿verdad?, diría yo. Vamos entonces a cederle el turno a nuestro último panelista, Juan Francisco Paco Morales. Adelante. Buenas tardes de nuevo. Bueno, y Susana no ha contado ni la mitad de lo que puede contar. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo y, pero, vamos, ella tiene bastante, bastante contar, ¿no? Antes de nada quiero empezar, bueno, con lo que han estado comentando sobre los enfermos renales y las ayudas que se les prestan y eso. Os quiero decir, a mí, yo pertenezco a la asociación de aquí, de mi ciudad, de Sevilla, de enfermos renales, ¿no? Se llama Alcer Gialda. Esta asociación es una de las 52, creo que son capitales españolas, en cada una hay una, ¿no? Y 52, 53, no me acuerdo ahora mismo cuántas capitales tenemos. Y, bueno, pues, existe desde hace 35 años. Y me acuerdo que se inauguró o se formó estando yo, cuando yo me puse enfermo, ¿no?, en la misma planta del hospital donde yo estaba ingresado, ¿no? Y, bueno, pues, lo mismo que han estado vosotros contando ahí de la ayuda que se le presta al enfermo renal, nosotros intentamos con los medios que tenemos, que últimamente son un poco menos porque hay menos subvenciones, ahí tenemos que buscarnos la vida de otra forma, pero, gracias a Dios, podemos tener una psicóloga, podemos tener una nutricionista, una trabajadora social, ¿qué más hay allí? Bueno, se hacen muchas visitas culturales, se hacen para los niños que están en diálisis cuentacuentos, se le hacen muchísimas cosas, ¿no? Y aunque no sea socio de la asociación, a cualquier enfermo renal se le atiende como si fuera socio, ¿no? Se van a los centros de diálisis, se le informan, hay gente que está más reticente a ello y otras no, ¿no? Y, bueno, intentamos cada vez informar más al enfermo renal, ¿no?, y al trasplantado, claro. Bueno, ahora referente a mí, pues, decirle a ustedes que yo me he llevado 27 años y medio en diálisis, seguido, uno detrás de otro, y, bueno, pues, me llamaron una vez para trasplante, me trasplantaron, pero, como tenía tantas calcificaciones en las arterias, pues, cocieron el riñón a una de las arterias que estaba calcificada. Al poco tiempo se soltaron los puntos de sutura y, bueno, pues, el riñón lo perdí, y estuve a punto de perder la vida también, después de sangre que tuve, ¿no? Y, gracias a Dios, pues, mira, otra vez salí adelante, entré a seguir con mi máquina y esperaba otra oportunidad, otra oportunidad que llegó el 14 de agosto de 2005, pase ahora ya cerca de 10 años, y, bueno, pues, yo tenía las esperanzas, la verdad. Yo he escrito algo por ahí que se llama La Fuerza de la Esperanza, pero yo, la verdad, tenía la esperanza perdida después de tantos años, de tantas cosas que tenía, y de algo que me habían pasado, y, bueno, pues, resulta que estaba en lista de espera y, mientras que estuviera en lista de espera, pues, no hay que perder la esperanza, aunque yo la tuviera perdida. Y cuando peor estaba, cuando peor estaba de toda mi vida, llegó esa llamada. Y, bueno, pues, ese día, pues, yo creía que era para mí seguro, porque ella, al llamarme al médico y hablarme de una forma distinta, como otras veces, me llamaba y me decía, mira, hay un posible riñón, tal vez, no, esta vez me dijo, a ver, Paquito, como me dicen, me conocieron con 14 años y ahora tengo ya 52, así que me conocí, me dijo, a ver, Paquito, y cuando me dijo, a ver, Paquito, digo, esto es distinto, así que me temblaron las piernas y me tuve que sentar. Y, nada, pues, llegué al hospital, me hicieron una prueba que tenía pendiente, que era una endoscopia que tenía pendiente del médico que me la habían dado, pero era de control. Y dice, sin esto no te lo van a hacer. Digo, pues, venga, me la de su familia como comerme un chicle, porque me habían hecho ya por lo menos 10. Y, bueno, pues, me dijeron que el riñón era para mí y, bueno, pues, me trasplantaron, me dijeron que si quería trasplantarme el 13 o el 14, que si era supersticioso. Y yo le dije, no, que yo no me daba igual, yo no me daba igual. Y, bueno, porque tardó un poquito más, el compañero que iba antes del trasplante que tardaron un poquito más en la operación, me tocó el 14, si no hubiera sido el 13, me daba igual. Y, bueno, pues, después he tenido dos o tres problemillas más, ¿no?, estando ya trasplantado, porque después de tantos años, el cuerpo sí te mantiene viva la máquina, pero te va desgastando de muchas calcificaciones, de arterias, de venas o calcificaciones de hueso y muchísimas cosas añadidas, ¿no? Porque si me pongo a decirle cosas que me han pasado, me aún digo las que no me han pasado, termino antes, ¿no? Y el tema es de que uno está aquí, lo puede contar y puede darle gracias a… Hay que darle siempre gracias a ese ángel que tuve, que fue mi donante. Y, bueno, pues, yo cada vez que veo a alguien como Susana o otras personas que han sido familiares de donante, pues, representa a la familia del que fue mi donante. Y, la verdad, muy agradecido siempre. Estamos, como venimos ahora, ya te digo, venimos de inaugurar una rotonda grandísima, a veces y veis fotos, en memoria a los donantes de órganos. Ha habido muchísima gente y, bueno, aquí estamos… Cada vez hacemos más cosas, más actos y la gente está muy concienciada. Antes teníamos una tasa, la tasa muy baja de decir sí a la donación de órganos, ahora es al revés, ahora es altísima. Y, bueno, darle la gracia a todos vosotros por estar ahí, por hacer este tipo de conferencias. Gracias a Amelie, que está por ahí el día que nos quiere hablar, nos quiere verse y a ver si llamo. Bueno, pues, muy agradecido a todo el mundo, ¿vale? Un saludo. Gracias, Juan Francisco. A veces que alcalde, ¿verdad?, que España es uno de los países a nivel mundial donde más donantes y más afastados hay hoy día. Ahora vamos a darle paso a la ronda de preguntas. Así que, si alguien tiene alguna pregunta para nuestros panelistas, este es el momento. Yo tengo unas preguntas. Como estaba diciendo la señora, tenemos muchas veces desinformación sobre donación. Yo cuando… Estuve tratando mi primera licencia, mi mes para donación. Pero luego me dijeron que cuando tú eres donante, en los hospitales tratan con diferencias. Te tienen accidentes, te dejan morir. Eso fue lo que me dijeron. Yo dije, cuando fue renovada mi licencia, dije, no voy a ser donante. Otra cosa es la falta de información que tiene la planilla para donar. Un ejemplo, yo quiero donar cierta parte de mi cuerpo, ciertos órganos, pero ciertos no. O sea, ese es mi derecho. Pero no me especifican. Significa que si yo dono algo, o sea, va a coger lo que yo quiera. No, debería tener algo específico en el cual yo puedo decir, bueno, pueden usar esto y esto no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí nosotros tenemos una tarjetita que tú llenas y tú especificas el órgano que tú quieres donar. O sea, esa pregunta y esa interrogación que tú tienes sobre si te van a dejar morir y esto no te van a dar la asistencia en un hospital, eso no puede ser posible. Cuando tú llegas a una sala de emergencia, te quieren, te dan toda la asistencia posible. Así que esto, cuando terminemos, te hablan con nosotros y te podemos, esto, dar el teléfono de Lightning para llamar o yo hacerte llegar a la tarjeta, porque ahí te especificas todo, 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 todo. No, no. En Estados Unidos con 12 de la licencia no te especifican nada. Me gustaría estar secretando. Sí. En el caso, ¿verdad? Tenemos aquí voluntarios de Lightning, pero es bien importante entender que todo sistema, ¿verdad? tiene también sus debilidades. Lightning de Puerto Rico ha hecho un esfuerzo gigante por tratar de educar a todos los empleados de los sesgos en Puerto Rico, y a la misma vez romper con esos mitos, porque si hay algo que se protege aquí es la salud de cada individuo, especialmente los que son donantes, porque para ser donantes también se necesita mantener unas condiciones óptimas de esos órganos que vas a donar. Y cuando incluso aquí en Puerto Rico algunos ha aumentado lo que son donantes en vida, especialmente los riñones. Así que aquí se cuida mucho. Y el equipo de trabajo que tiene un paciente que va a recibir es diferente al equipo de trabajo de ese paciente que va a donar. Así que cada uno de esos equipos de trabajo va a procurar que su paciente mantenga las condiciones óptimas de salud y que esa donación que va a hacer, ese regalo de amor que va a dar, sea un exitoso para ambas partes. Así que son mitos que existen con los que tenemos que trabajar. Existen en Estados Unidos, existen en Puerto Rico, existen en todas partes del mundo. Tenemos que trabajar con ellos y por eso agradecemos este tipo de foros que nos permite llegar y nos permite romper con esos mitos y esos miedos que tenemos a lo que es la donación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Al personal de San Sebastián alguna pregunta? Sobre eso queremos comentar una cosita. Aquí Susana nos va a compartir. Sí, adelante. No sé si hay, bueno, no sé cómo funciona exactamente ahí. Nosotros podemos ser donantes pero si en el último momento la familia es quien decide por ti puede negarse aunque tú quieras ser donante, ¿no? Sin embargo contamos con lo que se llama el testamento vital, donde te dan la posibilidad de un número de teléfono y ante notario dejar la voluntad de que tú quieres ser donante. Entonces eso sí se respeta. No sé si ahí trabajáis así también, ¿lo tenéis así o no? ¿Existe lo que llamamos el registro de donantes en Puerto Rico? Eso lo mantiene LifeLink de Puerto Rico, que son los que se dedican a recuperación de órganos. Así que sí existe y los voluntarios de LifeLink educan a todos los que se registren o tengan la tarjetita en mano para registrarse sobre cómo lo pueden hacer, el tipo de órganos que pueden donar, hasta dónde puede llegar la voluntad de ellos cuando se registran y hasta dónde entra también la voluntad de la familia. Te puedes registrar electrónicamente, te puedes ya registrar electrónicamente directo a la página de LifeLink. Sí. Nosotros no, nosotros podemos querer ser donantes, tenemos nuestras tarjetas que pueden certificar que tú eres donante, pero si en el último momento la familia dice no, es no. Es decir, si me pasara a mí algo, mis padres deciden por mí o mi marido y si dicen no, es no. Prevalece, ¿ves? Esta es nuestra tarjeta. ¿Esta es? Sí. ¿No? Por detrás, por detrás tus registras, tu nombre, tu DNI y todo. Pero es testimonial, es simplemente testimonial. Si en el momento de suceder dicen no, entonces prevalece la voluntad de la familia sobre el propio que fallece, ¿no? Tenemos la suerte de que acaba de llegar nuestro médico, el doctor Pérez Bernal y nuestra compañera también trasplantada. No sé si nos dará tiempo de que entren a hablar con nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a darle la entrada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, seguro que sí. Vamos a darle la entrada, ¿verdad? Vamos a darle un fuerte aplauso. Al igual que los demás panelistas hay cinco minutos cada uno para exponer. Hola, buenas tardes. ¿Qué hora es? Allí, en Puerto Rico por la mañana. 21 de la tarde. Disculpen que hemos llegado tarde, pero ya les habrán contado. Susana y Pag. que venimos de inaugurar una glorieta a los donantes de órganos en un pueblo que se llama Boyuyos de la Mitación, que está a 20 kilómetros de Sevilla. Entonces ya llevamos con esta glorieta 30, entre Sevilla capital y 29 pueblos de la provincia de Sevilla, homenaje a los donantes de órganos con estas calles o plazas, en este caso una glorieta, una rotonda, ¿no? y también tiene un gran valor educativo, un gran valor de educar en la solidaridad con estos temas que son muy difíciles, muy duros, pero muy llenos de vida. ¿Me presenta a Verónica? Bueno, le presento a Verónica. Verónica está trasplantada de pulmón por una enfermedad que se llama fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria que afecta, entre otros órganos, al pulmón y es lo que te mata, la afectación pulmonar, ¿no? Por infecciones de repetición. Entonces, gracias a Dios, pues estos niños, porque son niños los que se afectan, o estos jóvenes, pues hoy día, sobreviven y solamente algunos necesitarán un trasplante de pulmón. Es muy duro lo de tener, lo de asfixiarse, el no poder respirar, estar mucho, con ingresos hospitalarios muy frecuentes, incluso en domicilio, tienen una vena acogida con bombas de perfusión de antibióticos y oxígeno domiciliario, oxígeno también en mochilas para poder salir a la calle. Entonces, el trasplante de pulmón es que le cambia la vida, ¿verdad, Verónica? En todo, en todo. Hola. Bueno, y ellos llevan aquí en Sevilla unas camisetas de su asociación, asociación de fibrosis quística, que pone, tú respiras sin pensar y yo solo pienso en respirar. Así conocí yo a Verónica y ahora Verónica está trasplantada de pulmón, se ha casado con Joaquín, bueno, está disfrutando de una calidad de vida increíble. Ahora te toca a ti decir algo, Verónica. Bueno, pues hola a todos. Me llamo Verónica, como ha dicho Pepe, es una enfermedad que se llama fibrosis quística, he trasplantado aún hace cuatro añitos y bueno, pues mi vida ha cambiado en todo, de no poder respirar, de llevarme todo el día tosiendo o sentarme en cualquier sitio por la calle cuando iba caminando, a hacer ejercicio durante dos horas, ir a un gimnasio, poder andar todo lo que quiera, correr. Me ha cambiado la vida en todo, me he podido casar y bueno, mi calidad de vida muchísimo mejor que antes. Hace unos días vino conmigo a un instituto y porque damos muchas charlas en colegios e institutos para concienciar a los jóvenes, vamos a jóvenes mayores que están en bachillerato de 15 años a 17 y ya después en adultos jóvenes de formación profesional también. Entonces damos unas conferencias que les titulamos, por ejemplo, trasplantes, la solidaridad como fuente de vida. Y le hablamos de los trasplantes a base de fotografías, porque es un tema muy duro, y hablarle a los jóvenes de la muerte, pero le hablamos de la vida. Y yo veo en mis conferencias basándome en una presentación de fotografías de personas trasplantadas con calidad de vida. Por ejemplo, ayer le puse una de Paco, un hombre trasplantado de corazón, que había subido una montaña, estaba en lo alto de la montaña, una montaña de 4.000 metros. Es un signo de calidad de vida, o a ella la pongo con Joaquín. Ahora, me ha enseñado una fotografía vestida de flamenga, que es nuestro traje típico, y le he dicho, me la tienes que pasar para la siguiente conferencia. Bueno, pues así explicamos lo que son los trasplantes y después de las donaciones, pues también ponemos ejemplos de lo que es una donación en vida y donaciones de personas fallecidas. Entonces suelen venir conmigo muchas personas trasplantadas como ellas, y cuando se dirige a los jóvenes, pues el impacto es tremendo. Me la llevé hace unos días con Carmen. Carmen es otra joven de su edad, trasplantada de corazón, pero en código cero. Esos son los dos tipos de trasplantes que tenemos, los dos tipos de lista de espera. Verónica entró en una lista de espera por una enfermedad crónica y estuvo casi dos años en lista de espera. Dos años y medio. Tremendo. Cuando hay un durante compatible con ella, pues entonces es cuando se trasplanta. Pero también en España funciona muy bien el código cero, que es un trasplante urgente. Solamente se hace en personas que nunca tuvieron una enfermedad. Esta Carmen es una chica que estaba con el ordenador estudiando, porque estudia filología, filología francesa, ¿no? Y de pronto cayó inconsciente, le había dado un infarto, y eso es muy joven. Y la llevaron inconsciente al hospital, la reanimó un equipo de emergencia, allí vimos que su corazón no tenía retorno, y el código cero en España es un privilegio. El primer donante compatible con ella es para ella. Y son enfermos que nunca estuvieron, personas que nunca estuvieron enfermas. Y Carmen, que hemos estado con ella en la glorieta, ha venido en mi coche también, en esta inauguración de este pueblo, esta tarde, pues se despertó en cuidado intensivo de la anestesia sin saber lo que le habíamos hecho, que era cambiarle el corazón. Es, bueno, todavía está riéndose continuamente, ¿verdad, Verónica? Porque el impacto, todo eso lo tiene muy asumido, ¿no? Está haciendo vida totalmente normal. Pero es una mujer que ríe continuamente, y me ha hecho mucha ilusión también, porque camino de este pueblo hemos pasado por un gimnasio muy grande, y ha dicho, Verónica, mira, es de la misma cadena que mi gimnasio. Y dice, Carmen, anda, si yo vengo también a este gimnasio. Fijaros, personas que tenían una enfermedad terminal, una muerte anunciada, una fecha de caducidad, que vuelven a nacer haciendo más gimnasia que yo, que una persona, que todos nosotros, ¿no? Haciendo deporte es algo muy emocionante, ¿no? Cuando los jóvenes en las conferencias que damos hablan con Verónica o con Paco o con Carmen, pues alucinan, se emocionan. Y si además van personas como Susana a nuestras charlas de divulgación, contando esa experiencia de su hijo, que su muerte, bueno, supuso la vida para tres niñas, ¿no? Dando un ejemplo de heredosidad sin límite, bueno, un ejemplo de, bueno, de solidaridad, bueno, pues nos emociona a todos, ¿no? Y así estamos intentando que cada vez haya más donantes, porque nuestra sociedad todavía es un poco reacia a las formaciones de barrio. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Pérez Bernal y a Verónica Díaz, ¿verdad? Por estar acompañándonos a nosotros en nuestra tarde. ¿Alguna última pregunta para concluir? Bueno, yo quería compartir también que hace cinco años recibí una fundación para los donantes de médula ósea, dejándonos saber que ha habido tantos millones de hispanos ya en Estados Unidos, pero los donadores de médula ósea son muy pocos. Ellos mandaron un kit, solamente hice un rapado de las células locales y se los mandé. Y, bueno, yo estoy a la orden en cualquier momento para donar mi médula ósea. No tengo que morirme para ser donante. Yo creo que lo podemos hacer en vida. Y yo les animo a todos los participantes, los que están escuchando, también para poder dar y conocer esto, ¿no? Que un poco de médula ósea, pues no nos hace falta. Podemos darle la oportunidad a otra persona. La donación de médula ósea es importantísima lo que usted ha dicho. Además, es muy fácil. Ayer, precisamente, le dimos un homenaje a un joven de 20 años que le había donado la médula ósea a su hermano por una enfermedad maligna de la sangre y están los dos perfectamente. En este caso, son compatibles genéticamente. Pero todos podemos hacernos donantes de médula ósea con un simple análisis de sangre. Únicamente hay que figure en un ordenador de la red mundial de donantes de médula ósea o de la Fundación Carrera, como se llame la institución en cada lugar, los datos de nuestra sangre, nuestro grupo sanguíneo y el HLA, que son los antígenos que tenemos... Bueno, el carnet de identidad de nuestras células. Si alguna vez en alguna parte del mundo hay alguien que necesita un trasplante de médula y el ordenador busca la alma compatible, eso es como buscar una aguja en un pajar. Nunca nos van a llamar, pero si alguna vez nos llaman, solamente hay que, con una anestesia local, te lo hacen, te pinchan un hueso y te sacan esa médula con la que vas a salvar una vida. Se hace con anestesia general o anestesia local, pero se salga una vida y es una satisfacción increíble. Lo que ha dicho esta señora es muy emocional. en el centro de extensión de Humacagua. ¿Alguna pregunta? Me habla Susana de que le comente algo sobre los trasplantes cruzados. ¿Le comento brevemente en qué consiste? Claro, sí. Tenemos poco tiempo, pero sí, adelante. Mira, prácticamente. Es muy, muy emocionante. Si yo, por ejemplo, se hace con los donantes picos del riñón. Si yo, por ejemplo, le quiero dar un riñón a mi hija, no podría, porque yo soy del grupo sanguíneo B y mi hija es del grupo sanguíneo A. Tendríamos que buscar en el país y de esos organismos, se encarga la Organización Nacional de Trasplante aquí en España. Otra pareja al contrario. Entonces, yo le daría el riñón a la hija de otro señor y el otro señor le daría el riñón a mi hija, porque los dos serían del grupo A y yo se los daría a la hija del otro que sería del grupo B. Esos son transplantes cruzados de donante vivo. Si tenemos entre parejas incompatibles, si conseguimos muchas parejas incompatibles, podemos hacer lo que llamamos cadenas de trasplantes, porque tenemos más posibilidades de cruzar. Y a veces para que ponga en marcha una carreta, lo que se necesita es lo que llamamos el donante altruista, un donante buen samaritano, que en todos los países, es gente increíble. Nos viene alguien que dice, yo quiero dar un piñón a alguien que le haga falta. Si ese donante es a la cuenza maritana, como se dice, en el ambiente de los trasplantes, fuera del grupo Cero, que es donante universal, la cadena es tremenda. A veces vemos en los periódicos, se ha hecho en Chicago o en Madrid una cadena de 12 trasplantes, porque las parejas incompatibles las ponemos en contacto y el buen samaritano es el que abre las puertas de todo. Entonces, eso es un tema muy emocionante, los donantes vivos. Ahora, disculpe que le interrumpa a la pregunta. En la proyecta que hemos inaugurado era un homenaje a los donantes de órgano y en ese pueblo había dos chicas donantes vivas. Fijaros que una hace 10 años le dio un riñón a su hermana. Además, se lo dio tres meses antes de casarse con Javier. Javier sabía que se casaba con una chica con un solo riñón, pero con un corazón muy grande. Y allí ha ido ya con dos niños, ha tenido dos hijos y ahora está embarazada del tercero. Donantes vivas de riñón. Y también otra chica, Virginia, que le dio la mitad del hígado a su madre. Donantes vivas de hígado. Y ahora está joven, cuatro años después, se quedó embarazada y ha ido con su niño recién nacido. El niño, Lucas tiene dos meses. Un niño muy pequeñito. Son historias los de donantes vivos impresionantes. Estas personas que salvan una vida de alguien que necesita un trasplante, pero si tienen un donante vivo de riñón o de hígado, se salta todas las listas de espera. No hay listas de espera de donante cadáver, como decimos. Entonces, hace poco en España se hizo muy popular el trasplante de donante vivo porque un futbolista muy conocido del Barcelona Club de Fútbol a Vidal le salió un tumor de hígado y hubo que trasplantarlo. Además, se le dijo como no como no te traiga un donante vivo en lista de espera cuando llegue te toque el turno ya está invadido todo y ya no tiene sentido. Así, a los dos días tenía a su primo Gerard, le dio la mitad del hígado y actualmente sigue de futbolista, sigue trabajando de futbolista y son muy populares los trasplantes de donante vivo de hígado. Así que son historias las de los trasplantes emocionantes, llenas de vida y a veces con los donantes fallecidos gracias a esos donantes una muerte se transforma en vida y eso es muy emocionante. Bien, interesante por demás. ¿Alguna pregunta de la falta del centro de extensión de Humacao el centro de extensión Manatí ¿alguna pregunta? Bien, San Sebastián nuevamente ¿alguna pregunta? Bien, pues de esta forma pues vamos a dar por concluido este foro es interesante ver cómo entidades sin fines de lucro y personas colaboradoras van de mano a mano no tan solo con el paciente sino también con el donante ¿verdad? Es interesante saber cuáles son las actividades que ellos realizan para entonces así ¿verdad? llevar esa vida a otros pacientes así que le damos las más sinceras gracias ¿verdad? Tanto a los panelistas presentes a los que estamos a través de videoconferencias allá en España a los recintos o a los centros de extensión también muchas gracias será hasta la próxima ¿no va a hablar? ¿no va a hablar? ¿no va a hablar? tiene que decir algo venga venga con nosotros y seguir gracias a ti elevando la voz a lo que es la duración de órganos haciendo los números ya en España acá queremos ser los números dos así así se consigue así se consigue gracias gracias Beliri Beliri te queda un momentito un momentito saludos Paco que habla después de mi vida ah saludos ¿qué hay? como no sabes lo que le había dicho muchas personas no saben lo que es yo soy una persona que tengo un solo de un accidente hace 39 años y la gente no quiere porque se va a acabar con un solo riñón y quieren no, no, no 39 años con un solo riñón ¿ah no? y ahí está porque si con un solo riñón no veo bien ¿y lo que queda? 39 años ¿y lo que queda? con un solo riñón con un astro con un astro saludos Paco antes un aplauso Paco Paco muchas gracias muchas gracias a todos en España la verdad que siempre es muy interesante esta conferencia la otra vez la disfrutamos mucho y también aprendimos cada día más y más así que no serán las últimas próximamente vamos a tener otra muchas gracias cuando queráis tenemos un grupo de estudiantes que vienen de diferentes puntos de América Latina residentes en Estados Unidos la mayoría pues son médicos así que yo sé que para ellos ha sido bien importante esta conferencia me gustaría saber si alguno tiene alguna otra pregunta alguien que quiera saber muchas gracias muchas gracias de verdad y nos vemos gracias gracias esta trasplanta de pulmón es que acabamos de venir de un pueblo cerca de Sevilla que se ha inaugurado una rotonda dedicada a los donantes de órganos hemos asistido todas las asociaciones de enfermos renales de trasplantados hepáticos de de corazón de pulmón de páncreas aquí aquí tenemos cada como por suerte tenemos muchos trasplantados tenemos cada 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 uno tenemos nuestras asociaciones ¿no? no le llamamos fundación le llamamos asociaciones y nos unimos para estos casos nos unimos todos y vamos a todos los sitios juntos y hacemos pues más fuerza si cabe ¿no? y bueno pues les presento aquí a Susana y que ya ella diga una palabrita si quiere muy buenas tardes a todos la verdad que siempre es un privilegio ¿no? cuando podemos compartir experiencia pero sobre todo compartir vida ¿no? tal y como ha dicho mi compañero llevo el programa sociocultural religioso del canal autonómico de Andalucía que es Canal Sur Televisión y llevo presentándolo 25 años y yo creo que que en parte además de haber sido eh bueno el haber crecido con él profesionalmente me ha servido de mucho a nivel personal ¿no? y experiencial eh tuve la suerte de tener un gran maestro en diálisis y 27 y medio en diálisis actualmente lleva nueve años y siete meses trasplantado también es activista sobre la concienciación de la donación de órganos incluso antes de él ser trasplantado así que el compañero Paco tiene otros colegas allá en el área de España que le vamos a dar la oportunidad para que él entonces así los presento bueno buenas tardes de nuevo eh y nada ahora mismo tengo solamente al lado mío a Susana Herrera mucha gente la conocerán ¿no? porque también entra mucho por él por el por Facebook ¿no? y ella es madre de un bebé donante ¿no? ella es donante de un bebé de siete meses y es periodista de la de la televisión eh regional de aquí de Andalucía y aparte pues también es escritora ha escrito dos o tres libros entre ellos eh uno uno referente a a la desgracia que le pasó a ella ¿no? y que se llama Lágrimas de Vida que de después de de la tragedia que tuvo esa lágrima pues la convirtió en vida dándole vida a tres niñas con la pérdida de su hijo eh están en camino del doctor José Pérez Bernal que es el director médico de director de de coordinación de trasplantes del colegio de médicos de aquí de Sevilla y una y una compañera y entonces pregunté inocentemente pregunté porque era un tema que jamás había hablado eh por mi vida de estar todo el día viajando si tenía claro que yo sería donante pero nunca te planteas que puedas decidir por la vida de un hijo ¿no? eh entonces pregunté y si algo tan pequeñito con 10 kilos y 7 meses podía ser donante en ese momento pues quien estaba frente a nosotros nos dijo que tranquila que vendría el equipo de trasplantes que nos contarían en qué consiste todo eso pero yo la verdad es que no quería saber simplemente necesitaba que me dijera un sí o un no y la respuesta fue sí y yo en ese momento la verdad es que se para la vida se para todo y yo siempre digo que muero con José Andrés y vuelvo a nacer y ese ha sido mi gran regalo y es por el que yo creo que que desde ese mismo momento soy tan consciente de 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 lo que significa ese sí del compromiso que empieza a venir de nuevo y soy feliz tremendamente feliz inundada de paz de felicidad de saber que José Andrés se marcha dando vida eso es resumido lo que fue ese instante en que te hace que la vida cambie en décimas de segundo pero también te hace que la muerte se convierta en vida yo creo que no hay mayor regalo y un gran milagro pues fue José María Javier era sacerdote era sacerdote escritor de muchas biografías de santos como Santa Teresa San Juan de la Cruz todos los grandes ¿no? él escribió muchísimas biografías pero para mí sobre todo fue mi maestro de vida estando con él bueno pues durante esos 25 años me han pasado muchas cosas él me vio enamorarme vio casarme vio cuando tuve un aborto espontáneo perdiendo a mi primer bebé y luego nació José Andrés ¿no? que era el niño esperado de la familia ¿no? y bueno pues cosas del destino que José Andrés con tan solo siete meses pues sufre con su papá y sufre un accidente de tráfico y yo siempre digo que el gran milagro sucede cuando José Andrés se marcha dando vida ¿no? la verdad es que no dimos opción a que nos preguntaran nada simplemente cuando nos comunican la muerte cerebral del pequeño de José Andrés pues os podéis imaginar lo que una madre puede sentir pero yo lo primero que se me viene a la cabeza es que si algo tan grande estaba pasando y a mí no me daba una oportunidad para que el pequeño pudiera vivir que ojalá otros padres pudieran tener esa oportunidad que a mí no se me da parte de la medicina por poder salvar vidas y nosotros por tenerse el privilegio de poder darla tremenda historia así que démosle un saludo y un aplauso a todos nuestros panelistas me acaban de notificar vamos a tomar unos minutitos breves para corregir algo de la transmisión y retornamos nuevamente de acuerdo de acuerdo y a todos y un saludo y un saludo y un saludo de acuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!